¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa. Como siempre, de lunes a viernes lo acompañamos con todo lo que sucede en el ámbito de nuestra institución educativa. Hoy, en este lunes 9 de mayo, arrancando también justamente una nueva semana con noticias. Y como en cada entrega, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Situación de las universidades. Autoridades locales realizaron una síntesis tras diferentes gestiones realizadas en Buenos Aires. El rector Rovere señaló que los 500 millones que anunció el gobierno son, en realidad, fondos que estaban desfasados. Por su parte, el secretario general, Enrique Bérgamo, enfatizó la necesidad de planificar con lo recibido y no con lo devengado. Ingreso excepcional. Mayores de 25 años, con secundario incompleto, podrán iniciar una carrera universitaria en 2017. La Secretaría Académica ofrecerá talleres nivelatorios para los interesados. Las inscripciones se realizan del 16 de mayo al 3 de junio. Talleres de arte. Esta semana comienzan tres nuevas propuestas. Mural y arte escenográfica, mosaiquismo y cerámica escultórica. Los cursos se dictarán semanalmente en el campus. Son gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Las inscripciones se realizan vía online. Empezamos el desarrollo de las noticias. El tema tiene que ver con la situación de las universidades a nivel nacional, por supuesto. Escenario al que no es ajeno nuestra institución educativa. La semana pasada hubo intensas gestiones en Buenos Aires respecto de lo que es el envío de fondos y otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el financiamiento de las casas de estudio. Algo ya habíamos anticipado vía telefónica con el rector Rovere. Precisamente hoy también habló con los medios de prensa universitarios. Esto dijo. Nosotros entendemos que podemos ir haciendo frente al funcionamiento, como ya lo hemos planteado en el Consejo Superior, porque esta situación la venimos planteando a nivel de la universidad y a nivel del Consejo Superior, ustedes saben, ya desde el año pasado. Incluso con determinados posicionamientos que hemos tenido desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, con un documento, dos documentos que se han hecho a partir de este año. Y las reuniones que hemos ido teniendo con los decanos y, por supuesto, informando al Consejo Superior. Nosotros entendemos que ahora con la disponibilidad de algunos fondos, que son los que teníamos desfasados, es decir, los fondos de funcionamiento, que no estaban siendo enviados, entendemos que con esto nos va a permitir funcionar. Por supuesto que hay que hacer frente a la diferencia que uno va teniendo en base a la devaluación que hemos tenido, que sin duda es bastante importante. Y obviamente nos va a dificultar a lo mejor la disponibilidad de recursos suficientes para los procesos de licitación de insumos, especialmente para las actividades de laboratorio, que es donde uno tiene los insumos más altos. La provisión, por supuesto, de energía, hablando de combustibles, para el tema de los viajes. Pero para nada son temas que nosotros vamos a dejar de tener disponibilidad para poder llevar adelante lo básico, digamos, de las actividades académicas. Lo que sí nos interesa, por supuesto, y que creo que es el punto fundamental para no afectar las actividades y garantizar las actividades académicas, tiene que ver con esto de la resolución con los gremios docentes, es decir, poder llegar a un acuerdo a nivel nacional con el tema salarial, que sin duda es fuerte, fundamental en esta instancia, en estos procesos, donde requiere, por supuesto, la disponibilidad y los acuerdos necesarios. Por su parte, el secretario general dijo que a la hora de planificar o de hablar, en definitiva, de fondos, lo ideal es hacerlo sobre lo recibido y no sobre lo devengado. Lo que estamos haciendo es siendo muy precavidos, estamos apoyando aquellas iniciativas, aquellos proyectos que son vitales para el funcionamiento de la universidad y no estamos, por decirlo de alguna forma, no estamos tirando manteca al techo pensando que va a venir algún recurso, por eso es que lo hemos planteado al Consejo Superior, en lugar de trabajar sobre el devengamiento, o sea, sobre la emisión del acto resolutivo a nivel ministerial que dice que va a transferir fondos, trabajar sobre la lógica de cuál es el fondo percibido. Porque nos ha pasado, hemos tenido incorporaciones al presupuesto en este Consejo Superior en el último año y el dinero efectivamente llegó uno o dos meses después o diez meses después. Eso genera expectativa en la gente, por un lado, los equipos que están trabajando te plantean, che, mirá, ya hay plata incorporada, en realidad no hay plata incorporada, hay una resolución que te asigna crédito. Nos parece mucho más real en esta coyuntura trabajar sobre los fondos percibidos. Eso nos permite que cuando planificamos sobre el dinero que efectivamente ingresó a la cuenta de la universidad y no sobre la promesa, que sabemos que está sujeta a un montón de avatares políticos. Hoy desconocemos cuál va a ser el movimiento a nivel nacional, si van a mejorar las cosas o no, si va a haber más o menos recursos. Uno lo asume por lo que viene hablando, por las reuniones que estamos haciendo. Yo tuve la semana pasada dos días en Buenos Aires, también estamos discutiendo en cada área nuevos proyectos, formas de financiamiento, restableciendo relaciones con áreas del Ministerio que tienen personal de planta. Hemos empezado a establecer relaciones con personal político de áreas en las que discutimos los proyectos de la universidad. Creo que la mejor forma de trabajar sobre esto es hacer una defensa muy enfática de lo que está comprometido a nivel nacional, de que el financiamiento de las universidades es una responsabilidad indelegable del Estado. No estamos dispuestos, obviamente, a discutir nada que esté relacionado ni con arancelamientos, ni con restricciones, ni con nada. Discutiremos hasta las últimas consecuencias en defensa de un proyecto que consideramos que es parte del proyecto nacional. Especialización. La Facultad de Ciencias Exactas ofrecerá una nueva carrera de posgrado en Educación Matemática. Tendrá una duración de tres semestres y estará a cargo de la profesora Silvia Echegaray. Se inscribe del 31 de mayo al 10 de junio. Para consultas, escribirá el correo electrónico que figura en pantalla. Una buena noticia, como siempre, en esta época del año para las personas que tienen más de 25 años pero que no han completado el ciclo secundario y sí quieran estudiar el año que viene una carrera en nuestra universidad. Desde el próximo lunes y durante dos semanas se va a realizar la preinscripción. La semana que viene, del 16 de mayo al 3 de junio, son las inscripciones para ingresar en el año 2017. Recordamos que tienen que traer en el momento de la inscripción la siguiente documentación. Certificado de estudio, si han terminado primaria, el certificado de primaria, si no de secundaria hasta el año que hayan hecho. Partida de nacimiento, fotocopia del DNI, constancia de Quill y también tres fotos 4x4. En el momento de la inscripción se les va a explicar cómo sigue todo el sistema, pero bueno, es un preingreso que comienza ahora en el mes de junio y termina en el mes de diciembre. A partir de varios talleres que van a ir realizando y de cursar con distintos docentes de acuerdo a la carrera que elijan, van a ir rindiendo materias que eso los habilita, una vez todo aprobado, ingresar el año que viene a estudiar la carrera que ellos elijan. Otra pregunta que suelen hacer muy frecuentemente es, ¿qué carreras pueden hacer? Y es toda la propuesta educativa de la universidad también para mayores de 25 años. O sea, toda la propuesta educativa que la pueden ver en la página web de la universidad, hay ingresas en carreras y tenés todo el listado de las 50 y pico de carreras que ofrece nuestra universidad. ¿Han recibido varias consultas hasta el momento? Sí, bastante. Mucha gente que por ahí tiene que salir a buscar su documentación porque hay gente de la zona o gente que hace muchos años que terminó sus estudios inconclusos, pero bueno, que dejó la escuela. Así que bueno, es salir a recorrer las instituciones a donde han terminado o donde han dejado sus estudios y buscar la documentación. Muchas consultas, por suerte cada vez más la gente entiende que esto es una oportunidad que brinda la universidad para hacer una carrera universitaria. No consiste ni en terminar secundario ni en un curso, sino que es la oportunidad para comenzar a hacer una carrera universitaria. Humboldt masculino. Universidad acumuló su cuarto triunfo consecutivo. Por la quinta jornada de la primera vez de la Federación Cordobesa, la U venció en el gimnasio mayor a Club San Alfonso del Talar por 35 a 14, encuentro disputado este domingo. Hockey femenino. Empate universitario en Córdoba. El equipo mayor igualó en uno contra Jockey Club A por la sexta fecha del torneo oficial Damas A. Las académicas acumulan 11 unidades en el certamen. Fútbol masculino. Regresó el triunfo. Universidad derrotó por la mínima a Renato Cesarini en la octava fecha de la primera vez del fútbol regional. Partido desarrollado este domingo en el campus. El elenco académico suma 7 unidades en el presente torneo Apertura. Con estos resultados deportivos de nuestra universidad, hacemos ahora la pausa, la primera. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 La oportunidad de estudiar en la Universidad Pública es muy linda y es como mi segundo hogar. Muy, muy bueno esto. Es más, me verán con una mochilita. Soy trabajador no docente, tengo 55 años y estoy empezando mi secundario dentro de la institución. Nos da la posibilidad de capacitarnos día a día. Ahora es un orgullo tener una universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo bloque de Universidad Informa. Volvemos a hablar, como es habitual en este espacio de noticias, de la vinculación entre la universidad local y nuestro medio. En este caso se da a través de la Facultad de Ciencias Económicas. Decimos esto porque el próximo jueves hay una charla de la Cátedra Abierta Floreal Gorini, que en este caso es impulsada a través de la Facultad de Ciencias Económicas local con chicos de colegios secundarios. El tema, principios cooperativos. La cátedra ha comenzado con su programa de articulación con el nivel medio, difundiendo los principios cooperativos. Comenzamos con algunos cursos del Colegio de Ikeara, el IPN acá de la ciudad de Río Cuarto, y ya se está terminando de conformar la agenda de trabajo para el primer cuatrimestre, donde vamos a estar visitando los distintos colegios. Bueno, como siempre, difundiendo los principios cooperativos a través de una propuesta lúdica, que es un juego, el Copolis, que está hecho por una cooperativa de trabajo de Buenos Aires, a través de la cual genera un conjunto de disparadores que pueden ser trabajados pedagógicamente, para luego que los estudiantes, después de jugarlo y familiarizarse con ese juego y con las problemáticas de las cooperativas, puedan deconstruir los principios solidarios y de una alternativa económica distinta a la de la maximización de la ganancia y la búsqueda del lucro individual. ¿Y cuál es la recepción de los estudiantes frente a esta propuesta? La recepción es muy buena. La verdad que nosotros nos sorprendemos cada vez que visitamos los distintos colegios, con los distintos disparadores que van surgiendo y las distintas reflexiones de los estudiantes. El juego está muy bien armado para trabajar con estudiantes del nivel medio, tiene el nivel de complejidad justo, digamos, no requiere de tanta información previa sobre la confección de una cooperativa, sobre datos legales. Hay un trabajo muy importante por parte de los docentes y los estudiantes que visitan para, a partir de ese juego, generar esta propuesta. Yo creo que gran parte del éxito que ha tenido esta propuesta el año pasado y que este año ha comenzado con igual empuje, es realmente el trabajo que se hace previamente en la facultad de cómo planificar las actividades para que realmente despierten en los chicos estas necesidades de conocer sobre las cooperativas, sobre la problemática del cooperativismo y de la economía social. ¿Y cómo continúa la propuesta de la Cátedra Abierta? ¿Cuáles son las actividades que se vienen para las próximas semanas y meses? Bueno, la semana que viene vamos a tener la primera actividad de charla abierta de la Cátedra Abierta. Va a ser en la ciudad, especialmente en el Banco Credit Coop, en las oficinas del Banco Credit Coop, va a venir un expositor del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Alberto Gandulfo, un reconocido expositor que trabaja temáticas de empresas recuperadas, pero también trabaja temas de microemprendimientos, va a trabajar el tema del microemprendimiento en el contexto local y nacional y su influencia para el desarrollo local. Encuentro Del 27 de junio al 1 de julio, la Universidad Nacional de Río Cuarto será sede del 25º Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Pueden participar docentes, investigadores o profesionales comprometidos con el territorio. Para informes, escribir el correo electrónico que figura en pantalla. La información ahora tiene que ver con el Departamento de Cultura de nuestra universidad porque esta semana comienzan tres talleres de arte que son abiertos y gratuitos para toda la comunidad. Las inscripciones se hacen a través de internet y si usted quiere obtener más detalles, escuche con atención. Estamos iniciando la semana próxima los tres talleres nuevos, uno vinculado al mural escenográfico que va a estar coordinando el profesor Paco Rodríguez Ortega, un taller de cerámica escultórica que tiene como subtítulo el barrio y su entorno, que va a estar a cargo de Jacinto Muñoz. Y por último, un taller de mosaiquismo que va a estar llevando adelante la profesora Carolina Marconi. Los dos primeros son producto de la convocatoria abierta que se hiciera hace un tiempo, invitando a la participación, a la presentación de proyectos en torno a dos líneas. Una línea que tenía que ver específicamente con un proyecto vinculado a las artes visuales y una línea que tenía que ver con la posibilidad de reiniciar el taller de cerámica escultórica que tiene una trayectoria de muchos años en el marco del Departamento de Arte de la Universidad. Una buena parte de los talleres se han iniciado en el mes de marzo y estamos iniciando ahora una segunda instancia con la intención de, en el segundo cuatrimestre, desarrollar una otra línea de talleres para la cual también se van a estar invitando a la participación a algunas convocatorias abiertas y van a ser como líneas más direccionadas a algunos ejes temáticos en particular que estamos trabajando. Bueno, se podía apreciar en las imágenes de los afiches que acompañaron la nota con el profesor Enrique Alcova las fechas durante esta semana para el inicio de esos cursos. Recordamos, son abiertos y gratuitos para toda la comunidad. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. Hacemos la pausa. El debate de los candidatos a intendente en la Universidad Pública. El aporte de ideas y propuestas que marcarán el destino de nuestra ciudad en la próxima gestión. Te invitamos a participar en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto el día 30 de mayo de 10 a 12. Invitan Unirío TV y la 97.7, la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué es la tarifa social eléctrica? Es una bonificación en el consumo del servicio eléctrico para sectores de bajos ingresos de hasta 150 kilowatts por mes. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social eléctrica? Todas aquellas personas que sean jubilados o pensionados que cobren el equivalente de hasta dos haberes mínimos, 9.918 pesos. Titulares de programas sociales, empleados en relación de dependencia que perciban la remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, 12.120 pesos, monotributistas sociales, empleadas domésticas registradas, personas que perciban el seguro de desempleo y o cuentan con certificado de discapacidad. Además, si ahorrás entre el 10% y el 20% del consumo respecto del mismo mes del año anterior, recibirás mayores beneficios. Recordá que para acceder a la tarifa social, el servicio de electricidad debe estar a tu nombre. Si no sos titular de la factura, deberás realizar el cambio de titularidad. ¿Cómo averiguo si puedo recibir la tarifa social? Consultá al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad. Llama al 0800-333-2182 o ingresá a www.enre.gov.ar con el número de cliente de tu factura de luz y entérate si podés acceder al beneficio. ¡Suscríbete al canal! Último tramo de nuestro informativo. Nos ocupamos ahora de unas jornadas de neurociencias que están previstas para este mes. Concretamente, la información da cuenta de que el día 18 el campus local va a ser sede precisamente de una charla. Este año, para el día 18 de mayo, tenemos prevista la realización de las octavas jornadas nacionales de estudiantes de cátedras de neurociencias correspondientes a universidades. En realidad, el tema central que vamos a desarrollar es equipos inter, transdisciplinarios y neurociencias. En realidad, opera como proceso, digamos, como antecedente de estas jornadas que en el año 2014 realizamos las séptimas jornadas de estudiantes y que en realidad coincidía en ese momento con los 20 años de fundación, de creación de la red de cátedras de neurociencias. Que, bueno, creo que es importante destacar que una de las primeras organizadoras de jornadas de neurociencias fue nuestra universidad. Surge la inquietud de docentes de esta universidad justamente hace tantos años y a partir de allí hubo un momento que se decidió comenzar a efectuar las jornadas de estudiantes de manera independiente y, en este caso, por ejemplo, ya desde el año 2014, las jornadas de estudiantes replicamos con la misma temática en cada una de las sedes de universidades que conforman, digamos, la red de cátedras. De esta manera, se busca entonces poder ampliar la cantidad, digamos, de personas interesadas en la temática y poder profundizar sobre ellas. Las actividades están previstas para el día 18 de mayo. A partir de las 13 horas, en la sede de nuestra universidad, va a haber un pequeño acto de apertura y pasamos a trabajar directamente en talleres con los mismos estudiantes. Digamos que ellos van a ser, digamos, los que van a activar esto y van a ser los actores fundamentales. Aprender a enseñar. La Facultad de Ciencias Humanas ofrece una diplomatura en docencia universitaria. Se dictará entre junio y diciembre de este año. Con dedicación total de 240 horas, otorgará 12 créditos. Las pre-inscripciones están abiertas mediante el correo electrónico que figura en pantalla. La información ahora da cuenta de talleres en los que participan estudiantes avanzados de veterinaria que tienen por objeto realizar el trabajo final. Es un encuentro que tenemos con los chicos que están en condiciones de hacer ya su trabajo y son, como la palabra dice, talleres orientativos para que ellos puedan hacer el proceso lo más eficiente y lo más rápido posible. Se los propone a los estudiantes como una forma de guía. Es opcional. Entonces ellos vienen, en muchos de los casos no tienen todavía definido el tema ni el tipo de trabajo. Entonces la idea es ver qué abanico de posibilidades tiene la carrera para ofrecerles a ellos de temas y de tipos de trabajo. Vincularlos con sus posibles directores y acompañarlos en lo que puede llegar a ser una deficiencia que es la estructura de un trabajo, cuáles son las partes, las formas de escritura y acompañarse en esos primeros pasos. Definir el tema y la idea, proyecto y parte del proyecto y vincularlos con sus directores. Este es el segundo taller que se da. En el 2015 se dio uno y generalmente son una veintena de chicos los que participan. Y el año pasó, el resultado fue muy bueno. Algunos ya presentaron sus trabajos, otros ya los terminaron y otros están en el proceso. Esta sería la segunda corte. Y bueno, por lo que estamos trabajando es con todos los que están en condiciones de entregar estos trabajos para que no se enlentezca el proceso de recibirse y obtener el título. Una de las cuestiones que es importante es que nuestra carrera está acreditada dentro del contexto de Mercosur. Entonces eso es muy importante. Lo que se optó es hacer este trabajo final de grado y con una marcada tendencia hacia las prácticas. Entonces se promueve, se propone y se ofrecen prácticas profesionales y trabajos experimentales para que los chicos puedan a través de cuestiones concretas, manuales y experimentales completar su formación y hacerlos en contextos externos a la universidad. Entonces se articula y se vincula con muchos establecimientos, instituciones o prácticas concretas para que ellos puedan desarrollar sus prácticas profesionales o sus trabajos de experimentación. Ya sobre el final queremos enviar un saludo y un gran abrazo a nuestro querido amigo y también compañero de trabajo Daniel, el turquito Ali, a través de la frecuencia 31 de la TDA. Nos ve todos los días, así que reiteramos de todos los que formamos parte de UNI Río TV un saludo más que caluroso para el turquito, a pesar de que está medio triste porque ayer Belgrano de Córdoba perdió como visitante con Atlético Tucumán 2 a 1. Bueno, no importa, el fútbol siempre da revancha. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos permitido, como siempre, ser su compañía desde las noticias universitarias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!